La política migratoria ha sido uno de los temas que han debatido los eurodiputados en Estrasburgo. Los líderes europeos creen que el futuro de Schengen está en peligro. A unos pocos kilómetros del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, hemos tenido que pasar por los controles de la policía. Si alguien va desde Alemania a Estrasburgo, seguramente que en este lugar simbólico, en el puente de Europa, tenga que someterse al control de los policías. Muchas personas en el continente temen que la libre circulación dentro de la Unión tenga los días contados. Esta eurodiputada socialista cree que la Unión Europea debe expulsar a los inmigrantes económicos para dejar sitio a los refugiados que proceden de zonas donde hay conflictos y situaciones de inestabilidad. Solo podremos seguir acogiendo a los refugiados únicamente si los otros que no tienen la condición de refugiados, los que son inmigrantes económicos, vuelven a sus países. Necesitamos tener una política más estricta con los inmigrantes para seguir acogiendo a los refugiados en Europa. Esta otra europarlamentaria verde ha destacado la importancia de proteger de forma adecuada a las fronteras exteriores. Los verdes defienden que las medidas de seguridad no deben socavar el derecho de los solicitantes de asilo a buscar protección siguiendo las vías legales. Tenemos que gestionar mejor las fronteras exteriores, es lo que se ha acordado, y tendría que ser una responsabilidad común. ¿Vamos a ser capaces de cerrar las fronteras exteriores? ¿Queremos cerrar nuestras fronteras exteriores? Yo diría que no.